Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Iniciamos una nueva semana, que Dios te bendiga y que sea Él quien te guíe en las decisiones que vayas a tomar. Quien te saluda como todas las mañanas, tu amiga Cirley Delgadillo, desde Colombia. Hoy se nos pide que tengamos en cuenta en oración a Saray Serrano, ya que el día de mañana tiene la defensa de la tesis doctoral, así que esperamos que le vaya muy bien. Saludos especiales de cumpleaños para Mercedes Ontiveros Castillo, quien se encuentra en el antiguo Morelos, Tamaulipas o México. Llega un mensaje el cual dice, gracias madre por todo su cariño para sus hijos y nietos. Te amamos. Saludos especiales también para Noli Martín, quien está de cumpleaños. La meditación para el día de hoy trae como título Madre Mía y viene por parte de Roddy Allers de López. El versículo lo encontramos en Proverbios 23, 22. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecias. Reconozco y agradezco el amor, la labor y la gran influencia que tiene cada madre sobre su familia. Y dedico a las madres de todas las edades este poema que escribí para la bella madre mía. No hay una madre más linda que tú, regalo del cielo, divina virtud. Y no hay palabras para expresar que siento por ti más que gratitud. Tengo, Madre Mía, gran admiración por tu amor inmenso y tu gran devoción. Eres la luz que guía mi inseguro pie. Eres, Madre Mía, mi dulce inspiración. Hoy quiero decirte que soy muy feliz y que al cielo siempre voy a agradecer por querer tanto y brindarme así la madre más bella, más pura, más fiel. Tu amor tan sublime y tu ejemplo también han sido refugio, aliento y sostén que afirman mi fe, mi confianza en Dios, al rugir los vientos, confiero va y ven. Por ti, Madre Mía, elevo canción y ruego que el cielo te dé bendición. Por ti es el mundo un poco mejor. Por ti, Madre Mía, conozco al Señor. Quiero, Madre Mía, brindarte mi amor y que todos sepan que eres la mejor. No hay dicha completa sin el bello don de una buena madre que confía en Dios. Para todas las mamitas que nos acompañan día a día en la matinal de mujeres, un feliz día, que Dios las bendiga y que sigan brindando ese amor tan maravilloso y tan bonito hacia sus hijos. Bendiciones para todas. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!